La Comisión de Enmiendas de la Asamblea recibió a tres exdiputados para que expongan sus aportes frente al proyecto de reforma parcial a la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y que la Asamblea Nacional tenga la función de selección de autoridades. Los exdiputados están de acuerdo con que el legislativo sea bicameral, pero proponen que deben existir cambios para la elección de asambleístas, como por ejemplo, que los que postulen solo sean de movimientos y partidos políticos nacionales.